Este destino es así, tú ya sabes o me mata tu mirada Chavos, brothers y brothersitas, el día de hoy aquí en La Fregadera les tengo algo súper increíble Vamos a analizar y a reaccionar a Luis Miguel cantando en vivo en un concierto Pero sin su música, sin la orquesta, sin los músicos No sé cómo le hicieron, pero quitaron la música del concierto de esta última gira Y se oye realmente cómo canta él cuando está bien de la voz, caray Esto fue grabado en los dos primeros conciertos en Argentina en este año 2023 Al inicio de su gira, antes de que se enfermara Y vamos a ver qué tan bien o qué tan mal realmente canta Esto va a estar muy bueno, vamos a ver esto, caray Ahí vemos chavos la diferencia de un Luis Miguel a su 100% cantando como siempre canta, como los grandes Y bueno, la diferencia a sus conciertos últimos que desgraciadamente, pues como todos los humanos Se enfermó, tuvo faringitis, luego un poco de bronquitis Ahorita está descansando, creo que reanuda sus conciertos en Chile por ahí el lunes o martes Y qué bueno que por fin vio un poquito de descanso, creo que eran 5 días sin cantar Después de tener fecha tras fecha tras fecha tras fecha, días consecutivos de conciertos, enfermo Ahorita les voy a platicar lo increíble que este tour para Luis Miguel ha sido a nivel de dinero, brothers Ha generado millones de dólares Con tu cabello, tu moda, por ti en mis brazos Tan si apelo, que me brinda, tu regazo, de maravilla O sea, como podemos ver, sus músicos están tocando, está todo, es un, es el show, es el concierto Pero pudieron quitar la música de afuera y dejar solamente su voz Cuando vamos a un concierto, oímos todo, todo junto, ¿no? Bien, los volúmenes bien balanceados Aquí solamente dejaron la voz de Luis Miguel Y se oye increíble porque podemos apreciar lo buen, lo bien entonado que es Sin tener que usar música ¡Ah! 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 Increíble, caray Imagínense, chavos Luis Miguel ha tenido una carrera tan exitosa Que a lo largo de su carrera ha tenido 567 conciertos Y ha generado un total de 319 millones de dólares Eso lo pone en el segundo lugar de los latinos más millonarios por conciertos En el primer lugar se van y renachas Ahorita que les diga quién está Buscamos un rincón cerca del Cielo Si nos dejan, haremos con las nubes del Cielo Y ahí, juntitos los dos, desde el día de Dios, sea lo que soñamos Si nos dejan, traen, 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 traen. ¡Nos ha olvidado! ¡Giros de Cannes! ¡Wow! ¡Giros de Cannes! Ahí está. Increíble, caray. Ahora, chavos, otro de los artistas, de hecho, el que agarra el primer lugar con más dinero creado por conciertos dentro de los latinos, ¿adivinen quién es? Primer lugar, Bad Bunny, brothers y bodercitas. Bad Bunny. Quien ha tenido a lo largo de su carrera 170 conciertos a comparación de Luis Miguel, que tiene 567 y ha generado 509 millones de dólares con estos 170 conciertos. Luis Miguel ha tenido 567 y ha generado 319. Está cañón el Bad Bunny, brothers. Porque a nivel vocal, pues no le llega ni a los talones a Luis Miguel, pero a nivel popularidad, a nivel canciones éxito, lo rebasa por mucho. Bad Bunny a Luis Miguel. Está cañón. Ahorita les digo quién está en tercer lugar. Muy bien. ¡Guau! ¡Guau! Está increíble cómo canta Luis Miguel. O sea, lo podríamos oír a él solito sin orquesta en una gira de conciertos sin nada de músicos y sería un super mega show. Porque el güey no se desentona ni tantito. Ahora, brothers, ya saben que el primer lugar en dinero y en tour, en conciertos, en el mundo de los latinos lo tiene Bad Bunny, el segundo lo tiene Luis Miguel. El tercer lugar de más dinero generado por conciertos lo tiene nada menos y nada más que el flaco de Marc Anthony, brothers. Ese cuate ha hecho 424 conciertos a lo largo de su carrera y ha generado 315 millones de dólares. Quédate un poco más aquí, quédate un poquito a los dos. Escucha. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Es increíble, chavos. La verdad, increíble como Luis Miguel puede alcanzar esas notas. Es el rey de la improvisación, caray. Es impresionante ver lo que hace. Ahora, chequen esto. Esto es increíble, brothers. Déjenme desmás, lo repito, porque la verdad es increíble. Luis Miguel está abrazando con cariño a su mano derecha, Kiko Cibrián, guitarrista, reglista de la banda, director musical de su banda. Gran guitarrista. Yo tuve el placer de conocerlo. Él grabó en el primer disco que tuve yo, que saqué con Universal. Yo compongo canciones, soy músico. Lo tuve en el estudio para grabar en el disco y lo conocí muy bien. Gran persona, sencillísimo. Y me platicó muchísimas cosas de Luis Miguel. Lo quiere mucho. Se pararon por un tiempo, pero por fin regresan. Me platicó que él se arrepentía de haber roto relaciones con Luis Miguel en ese tiempo, que no estaba trabajando con él. Y que hubiera dado lo que fuera por regresar a trabajar con él. Y véanlo. Lo valora ahorita que ya está de regreso. Y que padre, caray. Déjame un beso. Por una triste ilusión. Se nos bajaron el trago. Sin saber que nos quedaron. Sin contenido. Mis instintos. Por la paz. Te voy a morir. A todos los que decían que había cantado con inteligencia artificial en Argentina, decían que el primer concierto y el segundo no era él, que bla, bla, bla. Claro que es él. Claro que es Luis Miguel. No es inteligencia artificial. No hay dobles. Aquí es el mero mero. El rey, caray. Luis Miguel cantando en vivo. Aquí se puede ver. Se los estoy comprobando una vez más, chavos. Y es que no saben lo que tú me haces de mí. Y si tú tú quieras, único tú eres. Sabe a mí. Te pensas que tú me dirías. Saberás de mi sangre. Vivías a ti. Sobratado a ti. Increíble, brothers. ¿Qué opinaron? ¿Qué les parece Luis Miguel sin música? Acapella. Se puede ver como en un microscopio exactamente qué hace con la voz. Literalmente es perfecto a la hora de su interpretación. Muy pocos cantantes que pueden ser así de perfectos. Literalmente muy difícil encontrarlos. Hay grupos, son súper famosos, cantantes que son súper famosos, que les quitas la música y dices, no manches, canta horrible este güey. Uno de ellos es un Enrique Iglesias, se canta de la tiznada. Si le quitas la música, no manches. Hasta con la música, se le va el avión. Otro que de repente se le van las pats por otro lado y que quiero mucho y que me perdone es Fer el de Maná. También de repente tiran los gallos ahí horribles. Pero bueno, las canciones que hace y todo lo demás es increíble, ¿no? Ahora, lo que tienen unos, no lo tienen otros. Luis Miguel no escribe canciones. Fer el de Maná escribe unas canciones perfectas. Es una balanza, pero una voz perfecta, un pitch perfecto, un look, una presentación, un carisma, eso es muy difícil de tener. Luis Miguel lo tiene. Lo único que le falta es componer canciones exitosas. Creo que ha compuesto una o dos que nunca le han pegado. Pero la voz, todo lo demás lo tiene. ¿Qué les pareció, chavos? Por favor comenten, déjenme saber aquí en La Fregadera. No se les olvide que aquí en La Fregadera tenemos videos analizando y reaccionando a tus artistas favoritos. Todos los días y a cada rato. Así que chavos, ya saben, por favor háganle like, share, comen, cliquen la campanita, suscríbanse para que más gente vea el video. Y brothers, nos vemos al ratito. Yo soy Serralde, los amo.